Yo soy un chico disco con un corteado francés Soy un chico moderno, hablo español y hablo inglés Soy un chico de ahora, bailo disco y rock and roll Mi casa es una disco, todo el tiempo ahí está Yo soy un chico pibe que anda siempre perfumado Destino a lo moderno y con una chica al lado Yo soy un chico abate y que me gusta lo vivo Yo bailo con Fernando, con ventura, con Dios, con Luis Cristó Esta noche es para ir a la discoteca Con un corte a lo moderno y al estilo francés Esta noche es para estar bien acompañado A una disco de verdad y con una chica al lado Esta noche es para mí algo especial Bailo disco o merengue, lo que quiero es cosar Esta noche debe ser algo lindo y fino Quiero bailar como Hernando, como yo, como Infrido Bailo disco o merengue, lo que quiero es cosar Bailo disco o merengue, lo que quiero es cosar Esta noche es para estar bien acompañado Esta noche es para andar bien acompañado A una disco de verdad y con una chica al lado Esta noche es para mí algo especial Bailo disco o merengue, lo que quiero es cosar Esta noche debe ser algo lindo y fino Quiero bailar como Hernando, como yo, como Infrido Esta noche es para ir a la discoteca A la discoteca con un corte a lo moderno y al estilo francés Esta noche es para estar bien acompañado A una disco de verdad y con una chica al lado Esta noche es para ir a la discoteca Esta noche es para ir a la discoteca Bailo disco o merengue, lo que quiero es cosar Esta noche debe ser algo lindo y fino Quiero bailar como Hernando, como yo, como Infrido Esta noche es para ir a la discoteca Esta noche es para ir a la discoteca Con un corte a lo moderno y al estilo francés Esta noche es para estar bien acompañado A una disco de verdad y con una chica al lado ¡Suscríbete al canal!